¡Ay, la moneta! Sería lo que es el dolor Si la tierra es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso supiera que me trajo Sería un marco síntico En un amor en la calle Por el que dio su cuerpo Yo que la quiero tanto Yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me ganan los dedos Porque los dedos me quedan En un amor en la calle Amor que te comprenda Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Amor que te comprenda Amor que te comprenda En un amor en la calle Amor que te comprenda Amor que te comprenda Y siempre la está criticando Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Tengo un amor en la calle Amor que te comprenda Amor que te comprenda Amor que te comprenda